¿Quién es solo para vivir? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte acierto sobre ti? No puedo ver tu carita Destrozada por una buena tristeza Porque me voy a sufrir Te vestiste completamente No hay un momento Te voy a decir de verdad Te vestiste como el agua entre mis ojos Para que parezca siempre, siempre junto a mí Y te vestiste así como no te quiero Me ilusionaste, me enamoraste Y me enamoraste, me enamoraste Y me enamoraste, me enamoraste Y me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste andé Ese yo de tu carita destrozada tu mente no necesito saber por qué me ponía a sufrir te metiste completamente en mi vida no hay momento que no esté pensando en ti te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mi y te metiste así como lo que miedo me ilusionaste me enamoraste yo soy solo para ti me ilusionaste me ilusionaste me ilusionaste me ilаствoré me ilusionaste y me ilusionaste